El único que me provocas Es un horror Ahora sí, ha llegado el momento Por fin, esta noche vas a tener todo lo que es tuyo El poder para el que te has preparado Todo en la palma de tu mano ¿De verdad? Es que este Enrique me dijo que eso ya no va a volver a pasar No, no, no importa lo que Enrique te haya dicho A veces tanto poder hace que algunas personas Pierdan de vista lo principal Lo más importante ¿Qué es? Servir a Bael Es algo que tú siempre tienes que tener muy claro Entiendo Bueno, y si tú quieres yo puedo estar contigo Y ser tu guía Pero, ¿y Gerardo? Gerardo ha servido a nuestro señor durante mucho tiempo El retiro lo espera Ahora me toca a mí ocupar su lugar Qué bueno Porque quiero seguir aprendiendo de ti Beatriz, me tienes que creer ¿No te das cuenta? Yo jamás lastimaría a Juan Jamás te causaría dolor Y mucho menos a tus hijos Pues me rompiste el corazón No me digas eso Adiós, Enrique Beatriz, por favor Suéltame, suéltame Tenemos que hablar Yo ya no quiero estar contigo Te odio, te odio Beatriz Te estoy diciendo la verdad Jamás voy a volver a creer en ti Encuentren a Juanito Vayan por él, por favor No se preocupen por mí, padre Yo estoy bien No me voy a preocupar, Nuria Lo que hiciste fue muy valiente Ay, no sé ni lo que pasó Se lo juro, padre Vi a unas brujas que se acercaban a mí Y cerré los ojos y empecé a rezar Traté de sujetar a Juanito con todas mis fuerzas Pero esa bruja me golpeó Y me aventó que perdí el sentido Y se lo llevaron Tranquila, tía Muchas gracias por protegerlo así Ay, mi cielo Si ustedes son todo, todo para mí Ustedes valen más que mi propia vida Yo lo sé, tía Ay, por ustedes Mira, mi amor Yo haría lo que pueda Para enfrentarme otra vez A esas malditas brujas Yo lo sé Yo lo sé Padre Padre, por favor Tiene que salvarlos Tiene que salvarlos Prometamelo, padre Se lo pido con toda mi vida Tienes mi palabra, Nuria Suéltame Beatriz Suéltame Me estás estimando Suéltame Beatriz Rápido, vete 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 Déjala ir Déjala ir Déjala ir Déjala Déjala A ella no la vas a lastimar Escúchame A ella no la vas a lastimar Dolores ya tiene al niño ¿Eso quiere decir que ya llegó el momento? Demuestra que tienes lo necesario para ser el portador Pero sobre todo Acepta que tu padre estaba equivocado Y que lo único que tenía Era miedo Tenía miedo de que tú fueras mucho más grande que él Muchas gracias por ayudarme Cuando tenga el verdadero poder Nunca Nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí Gracias, Jorge Gracias Significa mucho para mí Enrique Enrique, por favor Me hagas nada ¿Qué pensaste? Que te ibas a escapar de mí ¿Enrique? No Enrique, no ¡Ve ahí! Por ti Vámonos 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 ¿Sí? No, no Están aquí La vísenla, Gerardo Rápido Protégenos, Dios mío Juan Tú siempre has sido un buen niño Nunca le has querido hacer daño a nadie La maestra Dolores y las demás maestras te han estado engañando Tu corazón es puro Y siempre has tenido algo mucho más valioso que todas las riquezas y todo el poder ¿Qué? El amor de tu mamá El amor de tu hermana Juan Juan No les hagas caso No olvides que tú eres especial Y que viniste aquí a hacer cosas muy grandes Ellos quieren desviarte de tu misión Ahora más que nunca Tienes que recordar todo lo que hemos aprendido Aquí tiene Gracias ¿Se siente mejor? No, padre Me siento tan mal de haber puesto a mis sobrinos En las manos de esos demonios Es que jamás, jamás me imaginé que esto fuera tan grave Enrique me hizo creer que todo lo que decían de él era Eran rumores Ese es uno de los peligros más grandes del demonio Nos hace creer cosas que no son Yo le insistía y le insistía a mi sobrina Que se casara con él Porque Porque parecía el hombre perfecto Así es sabido en el peligro que estaba Jamás, jamás me habría hecho Ya, no se lamente más ¿Cómo no me voy a lamentar, padre? No solo puse en peligro su vida Sino su alma Mi sobrina es muy buena, mujer Se parecía al mejor hombre del mundo Por Dios Quería verlos felices Yo lo único que quería era eso Verlos felices Compensar todo el dolor que ellos ya habían pasado Cuando murió Ricardo El esposo de mi sobrina Nunca me imaginé Que los llevaría a la puerta del mismísimo infierno Dios es todopoderoso Padre Ven, ven, Juan Ven con nosotros ¡Carlos! Dios Dios mío ¿Qué es esto? ¡Sé Miguel Arcángel! ¡Invoco tu coraza! ¡Cristo delante de mí! ¡Cristo detrás de mí! ¡Entégame al niño! ¡Eso jamás! ¡Llévatelo, Raúl! ¡No! ¡En nombre de Dios! ¡Vayan ahí y regresen al averno, criaturas del infierno! ¡No! Vicky, Vicky, Vicky No puedo dejar al padre Cayetano Me voy a regresar por él, por favor Espérenme aquí, ¿sí? Prometeme que vas a regresar A ti no te puedo perder, yo te acompaño Vicky Vicky Vas en noches enteras Pidiéndole a Dios que estuvieras bien No te voy a exponer, ¿ok? No tengo aquí la cruz de mi papá Así que voy a estar bien Voy a regresar Te lo prometo Salte, Miguel, Arcángel Bendíceme Estás solo, solítate Así como dejaste a Eduard Vicky, qué gusto verte. ¿Me extrañabas? Eres un desgraciado. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Mántate, mi hermana! ¡Mántate! ¡Mántate, mi hermana! ¡Mántate! 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 ¿Te morías por ser parte de mi familia? ¿Tener mi atención? ¿Es hora de que te haga tu deseo realidad? No voy a permitir que lastimes a mi hermano. No hay nada que puedas hacer. Sigue siendo muy ingenua, a pesar de todo. Capitán, creo que no quieren cooperar. Llévenselos. ¡No! ¡Suéltame! 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 No puede ser. Mi padre se los llevaron. Fueron ellos, después de lo que acabamos de ver. No me extrañan nada. Bueno, pues, vamos, vamos por ellos. La oscuridad y sus criaturas siempre pierden ante la luz. Pero tengo que ir por mi estola y por más agua bendita. No sé qué vaya a pasar. Bueno, usted vaya a la iglesia y nos vemos en la organización. ¡Suéltame! 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 Gracias.